Hola a todos y bienvenidos a Acércate a Acer. Yo soy Pato González y me acompaña mi estimísimo James, ¿cómo estás? Excelente y espero que nuestra audiencia también se encuentre excelente el día de hoy. Qué bueno, me da mucho gusto ya si estás por acá. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Fíjate que hay muchos mitos alrededor de las Chrome. Misterios sin resolver. Muchos de ustedes habrán escuchado ciertas cosas de las Chrome, que pues bueno, ya hace años que no son ciertas. Entonces vamos a hablarles un poquito acerca de eso. Así que para que estemos al día con todos los temas de la Chromebook, pues bueno, vamos a empezar. Número 1 Uno de los mitos más comunes que seguramente habrás escuchado hablar de El Pato o nuestra audiencia habrá escuchado hablar, es que una Chromebook debe de estar conectada siempre a Internet. Si no, no la puedes usar. Por un demonio lo que faltaba. Al menos eso decía. Exacto. Eso era hace muchos años cuando empezaron a salir las Chromebooks en donde solamente había aplicaciones para el navegador Chrome. Entonces sí necesitabas tener una conexión constante para poder explotar esas aplicaciones. Pero ya en los últimos años han mejorado bastantes computadoras. Así es. Y además ya no solamente puedes utilizar las aplicaciones del navegador Chrome. Realmente tienes acceso a más de 2 millones de aplicaciones en la Play Store. Ok. Y en algunas versiones como Chromebook para empresas puedes correr incluso aplicaciones de Linux de manera nativa. Ah, súper bien. Entonces básicamente las mismas aplicaciones que podría tener en un teléfono Android o una tablet Android, pues bueno, también lo puedes correr en una Chromebook. Así que están las aplicaciones directamente de lo que quieras y que puedes estar usando de manera offline y pues ya funciona directamente en la Chromebook. Así que ya no necesitas estar totalmente conectado a internet. Sí hay algunas funciones que obviamente sí necesitan conexión. Es correcto. Pero muchas aplicaciones que puedes tener directamente instaladas acá puedes utilizarlas de manera offline. Número 2. Otro de los mitos más grandes es que no puedes utilizar toda la paquetería de Office de Microsoft en una Chromebook. Y eso ya es falso porque ya puedes utilizar aquí fácilmente Word, Excel, PowerPoint sin problema alguno porque puedes tener dos opciones. De hecho, puedes tener las aplicaciones nativas de Android que puedes tener instaladas en una Chromebook y que de hecho a veces funcionan hasta mejor que las versiones de PC de Office o también está la versión en línea de Office 365 que si tienes tu suscripción puedes utilizarlo sin problema alguno en una Chromebook. Bien pensado, Woody. Así que para los que están forzados a usar esta paquetería de Microsoft lo pueden hacer sin problema en una Chromebook pero también hay muchas otras opciones que también puedes utilizar, ¿no James? Está Google Workspace, por ejemplo, con el procesor de textos, la hoja de cálculo, la parte de presentaciones sin mayor problema que puedes utilizar directamente desde el navegador o también desde las aplicaciones ya incluidas en la Chromebook o puedes utilizar opciones de software libre como por ejemplo LibreOffice que también no tiene ningún costo, tiene compatibilidad con las aplicaciones de Microsoft y que puedes descargar y utilizar sin ningún problema aquí en una Chromebook. Así que opciones hay, por más que quisiera tener una buena excusa para no trabajar, pues bueno, hay muchas opciones para trabajar en una Chromebook. Otro de los rumores de los mitos más grandes de las Chromebooks es que tienen configuraciones muy básicas que son pisapapeles, que no pueden hacer mucho, pero también eso ha cambiado en estos años, ¿no? Oye, es que no se puede expandir, es que te vas a comprar, mejor cómprate un teléfono y como en todo, va a depender el uso que le des, la configuración que puedas elegir. No encuentro fallas en su lógica. Por ejemplo, en Acer tenemos equipos esenciales que van dirigidos hacia la parte de estudio online, tus videollamadas, tus clases en línea, sin mayor problema y tenemos equipos que también pueden usarse a nivel profesional, como por ejemplo la Chromebook Spin 713. Que ya la vimos y que también está muy buena. Es un equipo convertible, 360 grados, con sistema operativo Chrome, procesadores Core, 8 GB en RAM, nada mal, 128 de almacenamiento, super bien, hecha totalmente en aluminio y pantalla 2K. Así que es básicamente una computadora muy completa, casi casi hasta flagship se puede comparar con de algunas marcas y pues bueno, aquí tenemos todo ese potencial con sistema operativo de Chrome OS, así que puedes utilizar la facilidad del sistema operativo, pero también con toda la complejidad y todo ese poder de esa configuración. Sí, por lo mismo que decíamos, ya trabajas hoy en día, tanto en línea como fuera de línea, necesitas buen poder de procesamiento y además si eres un estudiante universitario, si eres un docente o si tienes tu propio negocio y requieres un equipo con sistema operativo Chrome que te da muchísima seguridad también, es una perfecta opción este tipo de computadoras que está lanzando Acer. Y el último mito es que las Chromebooks pues no son como dispositivos Android y que no se actualizan constantemente y creo que inclusive esto es casi al revés, porque sí, con algunos dispositivos Android pues sí lanzan algunas actualizaciones frecuentes, pero depende mucho del fabricante, si les caes bien o no, si están de humor o no. Vaya, eso explica muchas cosas. Pero con las Chromebooks, como tiene el sistema operativo que es controlado por Google directamente, lo pueden actualizar por la nube de una manera súper fácil y de hecho con las Chromebooks puedes tener hasta 5 años de actualizaciones de parte de Google para que tu sistema operativo esté con todas las nuevas funciones y también siempre esté seguro. Así que eso es totalmente falso con las Chromebooks. Efectivamente, estos dispositivos se desarrollan en conjunto con Google, ellos conocen perfectamente el hardware que tienen, lanzan las actualizaciones y estas actualizaciones se crean en segundo plano, o sea, es como si tuvieras dos sistemas operativos. El que estás usando en ese momento, cuando la Chromebook se reinicia, se instala la actualización y eso te permite también no perder tiempo, no perder productividad y además de todo esto, que si hay algún archivo corrupto en esa actualización, siempre va un segundo sistema de respaldo. Así que ahí están algunos mitos que seguramente algunos no conocían y que bueno, ya se actualizaron para que vean que las Chromebooks también son una muy buena opción para muchos, ¿verdad James? Así es, más en estos tiempos en donde muchos requieren adquirir un producto para trabajo en línea, para estudio en línea, aquí les ofrecemos, como vimos, diferentes configuraciones, diferentes opciones que pueden adquirir, pueden visualizar toda nuestra línea de productos en tu promo Acer. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. También tenemos videos con algunos de los productos con Chrome OS de las Chromebooks que tiene Acer, así que revisen el canal de YouTube de Acer México. Pero eso es básicamente todo para este video. Muchísimas gracias por acompañarnos y también muchas gracias James por estar por acá. De nada Pato, muchas gracias a nuestra audiencia. Y bueno, nos vemos en la próxima cápsula de esto que es acércate a Acer.